Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio que fue el que les mostré al final del video anterior, que nos pide calcular la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. En el video anterior lo que vimos es cómo calcular la ecuación cuando nos dan un solo punto y nos dan la pendiente. En este caso no nos están dando la pendiente, solamente nos dan dos puntos, pero aún así podemos calcular la recta. Lo que vamos a hacer en este video son tres cosas, calcular la ecuación ordinaria, la ecuación general y vamos a hacer la gráfica de la recta. Vamos a empezar entonces con la ecuación ordinaria y para eso vamos a utilizar la fórmula que ya demostramos en un video anterior, que es esta de aquí, y menos y1 igual a m por x menos x1. Recordemos que aquí x y son variables, ahí se dejan, x1 y y1 son las coordenadas de uno de los puntos, puede ser este punto de aquí o puede ser este punto de acá, puede ser cualquier punto sobre la recta, en este caso conocemos dos, entonces cualquiera de estos dos puede ser x1 y1. Y m es la pendiente, no la tenemos, entonces necesitamos calcular también la pendiente. Y de hecho ya sabemos calcular pendientes, eso también fue algo que vimos en un video anterior, esta fórmula. La pendiente se calcula como y2 menos y1 entre x2 menos x1, donde x1 y1 son las coordenadas de un punto y x2 y2 son las coordenadas del otro punto. Entonces empezamos poniéndole x1 y1 a cualquiera de los puntos, yo lo estoy poniendo aquí en el primer punto que nos dan, y x2 y2 van a ser las coordenadas del otro punto. Aquí no importa el orden en el que lo pongamos, estos de aquí pueden ser x1 y1 y este de acá puede ser x2 y2 sin ningún problema y vamos a llegar a la misma pendiente. Bueno, entonces vamos a calcular la pendiente sustituyendo en la fórmula y nos queda lo siguiente, queda que la pendiente es igual, ponemos la línea de fracción y vamos sustituyendo los datos, nos dice y2, pero y2 vale 2, entonces ponemos un 2, luego es menos y1, que y1 vale 1. Y abajo tenemos x2, x2 vemos que vale menos 3, así que hay que ponerlo con todo y su signo, menos 3, y luego es el menos de la fórmula x1 que es 2, entonces es menos 2. Y ahora hay que hacer las operaciones, 2 menos 1 nos da 1 positivo y abajo menos 3 menos 2, recordemos que se suman porque tienen el mismo signo y nos queda menos 5, entonces esta es la pendiente, 1 entre menos 5, que también lo podemos escribir de esta manera, menos un quinto, simplemente aplicando leyes de los signos, el 1 de arriba es positivo y positivo entre negativo nos da negativo, entonces toda la fracción es negativa. Ya tenemos entonces la pendiente de la recta, ahora que tenemos la pendiente pues simplemente hay que sustituir en esta fórmula que nos va a dar la ecuación de la recta, sustituimos entonces tenemos y menos y1, pero y1 dijimos que es 1, entonces queda y menos 1, igual a m que es la pendiente que es menos un quinto, entonces ponemos igual a menos un quinto por x menos x1, x1 vale 2, entonces esto es por x menos 2. Ahí tenemos entonces ya la ecuación de la recta en su forma punto pendiente, pero queremos nosotros calcular la ecuación ordinaria y la ecuación general. Para la ecuación ordinaria lo que debemos hacer es despejar y y hacer las operaciones, entonces lo primero que hay que hacer en este caso es multiplicar lo que está aquí del lado derecho para quitar los paréntesis, multiplicamos menos un quinto por x que nos da menos un quinto de x y luego menos un quinto por menos 2, entonces hay que multiplicar una fracción por un entero, recordemos que el entero se multiplica por el numerador simplemente, entonces menos por menos da más, 2 por 1 es 2 y el 5 se sigue pasando igual, entonces es más 2 quintos. Bueno y ahora este menos 1 hay que pasarlo al otro lado como más 1 para así tener ya despejada y, que esa es la forma ordinaria de la ecuación, entonces el 1 pasa como más 1 y hay que hacer esta suma de aquí, 2 quintos más un entero, un entero son 5 quintos, es lo mismo entre 5 entre 5, entonces son 2 quintos más 5 quintos que nos da 7 quintos y ahí tenemos ya la ecuación en la forma ordinaria. Bueno este es el inciso A, pero el inciso B nos pide la ecuación general, antes de pasar a la ecuación general recordemos que la ecuación ordinaria tiene esta estructura, Y igual a M por X más B recordemos que la M es la pendiente, esta misma M que calculamos aquí arriba, podemos ver que en la forma ordinaria el coeficiente de X es igual a la pendiente menos un quinto, eso ya lo he explicado en videos anteriores, pero no está de más volverlo a mencionar aquí un poquito. Y este 7 quintos recordemos que es la intersección con el eje Y, eso lo vamos a ver cuando hagamos la gráfica, lo haremos en un momento más, pero vamos a calcular primero la ecuación general. La estructura de la ecuación general es esta de aquí, un número por X más un número por Y más otro número igual a cero, es decir que todos los términos de la ecuación deben estar del lado izquierdo, del lado derecho solamente debemos tener el cero. En este caso esta ecuación no es la ecuación general porque hay términos tanto del lado izquierdo como del lado derecho, entonces necesitamos pasarlos todos al lado izquierdo, por lo tanto este menos un quinto de X que es negativo pasa a la izquierda positivo, como en las ecuaciones normales de siempre. El menos un quinto pasa como más un quinto de X, este más Y es el que ya teníamos del lado izquierdo, ese no ha cambiado, no se le ha hecho nada, entonces queda exactamente igual con su mismo signo y todo, más Y y este 7 quintos que era positivo pasa negativo al lado izquierdo, entonces pasa como menos 7 quintos. Ya pusimos todos los términos del lado izquierdo, entonces del lado derecho ya no nos queda nada y eso lo ponemos como un cero. Esta de aquí es entonces la ecuación general, aunque lo más usual es dejar la ecuación general sin fracciones, así que también les voy a mostrar cómo hacerlo. Queremos quitar estos 5 que están aquí abajo, es decir, de hacernos la fracción. Eso lo podemos lograr muy fácil si multiplicamos toda la ecuación, todo esto, lo multiplicamos por 5. Lo multiplicamos por 5 porque es el denominador de las fracciones. Si las fracciones tuvieran diferente denominador, que también puede pasar, por ejemplo que hubiera un 2 aquí y un 3 acá, tendríamos que multiplicar por 6, que es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Pero bueno, en este caso es por 5 simplemente. Y hacemos ahora las multiplicaciones y nos queda lo siguiente. Este 5 con este de aquí se van a cancelar porque es como dividir 5 entre 5, que nos da 1. 1 por 1 es 1 y el 1, bueno, nos queda 1X, pero nada más se pone la pura X. Luego es 5 por Y, 5Y. Y luego es 5 por 7 quintos. Entonces primero dividimos 5 entre 5, eso nos da 1. 1 por 7 es 7, así que queda directamente menos 7, igual a 0. Entonces esta es la ecuación general sin fracciones. Ahora pueden preguntarse cuál de las dos es la respuesta correcta. Bueno, pues las dos son respuestas correctas. De hecho, la ecuación general puede estar escrita de una infinidad de maneras. No hay una sola ecuación general. Esta de aquí es una ecuación general. Esta de acá también. Ambas son igual de válidas, pero es más bonito dejarla así sin fracciones. Es lo más usual. Bueno, ya tenemos entonces el inciso B. Ahora el inciso C, que es el último, es hacer la gráfica. En este caso es muy fácil hacer la gráfica porque nos están dando dos puntos. Entonces simplemente en el plano cartesiano vamos a dibujar esos puntos. El punto con coordenada 2, 1. Entonces es 2X, 1Y. Aquí está un punto. Y el otro es menos 3, 2. Entonces es menos 3 en X y 2 en Y. Por aquí está el otro punto. Y simplemente los unimos con una línea. Podemos usar una regla, por ejemplo, y unirlos. Y esa es la recta. Ya está ahí la gráfica. Aquí lo interesante es comparar esta gráfica con la ecuación ordinaria que calculamos hace un momento y ver que todo se cumple. En videos anteriores vimos cómo relacionar una ecuación ordinaria con su gráfica. Recordemos que nos fijamos en la pendiente, que en este caso es menos un quinto, y esto nos dice la inclinación de la recta. Primero nos fijamos en el denominador, que es el 5. Eso nos dice que si nos movemos 5 unidades hacia la derecha, siempre es hacia la derecha. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5. Nos tenemos que mover una unidad, que es lo que nos dice aquí arriba, una unidad hacia abajo. En este caso es hacia abajo porque la fracción es negativa. Si la fracción fuera positiva es hacia arriba. Bueno, si esta parte no la están entendiendo, entonces los invito a que miren los videos anteriores del curso, porque ahí lo expliqué con mucho mayor detalle. El enlace al curso completo está en la descripción de este video. También recordemos que este número de acá, el 7 quintos, nos dice la intersección con el eje Y. Aquí está el eje Y. Podemos ver que la recta corta en un número entre el 1 y el 2. Vemos que está un poquito abajo de la mitad, o sea, abajo del 1.5. De hecho, si nosotros hacemos esta división, 7 entre 5, eso nos da 1.4, que es un poquito menos de 1.5, lo cual entonces concuerda con la gráfica que obtuvimos. Aquí estaría el 1.4, o bien el 7 quintos, que es lo mismo. Y así hemos terminado este ejercicio. En el siguiente video vamos a ver ahora el proceso inverso. Ahora nos dan la ecuación general, y a partir de ella nos están pidiendo la forma ordinaria. Nos piden cuál es la pendiente de la recta. Vean que en este caso no nos están dando dos puntos, así que no podemos usar directamente la fórmula. Vamos a tener que hacerlo a partir de la ecuación ordinaria. También nos pide el ángulo que forma con el eje X, que es una interpretación geométrica importante. Y finalmente graficar todo esto. Entonces todo eso lo voy a explicar en el siguiente video, así que los invito a que lo vean. Quiero agradecer infinitamente a todos los miembros y patrones de este mes, que con su apoyo hacen posible que el proyecto MateFácil siga adelante. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.